Hola, ¿qué tal? Pues estamos resolviendo tres sistemas de ecuaciones con tres incógnitas. Ya vimos el método que es de reducción, ahora vamos a ver el método de determinantes. Pero para poderlo hacer necesitamos tener varios elementos. Primeramente es encontrar el determinante del sistema, después el determinante en X, el determinante en G y el determinante en Z. La ventaja de este método es que nosotros trabajamos con números, estos van a ser valores numéricos, que al final de cuentas para obtener el valor de la variable X va a ser una simple división. Para encontrar el valor de la variable Y va a ser otra división y para encontrar el Z de la misma forma vamos a hacer esta división. Entonces, primeramente vamos a ver qué es un determinante del sistema. Bueno, primeramente le vamos a llamar determinante del sistema a aquellos números que están agrupados de la siguiente manera. Vamos a agruparlos por columna. Recuerden, van a estar formados por los coeficientes de las variables que son, por ejemplo, 2, 1, 3. Va a ser la columna 1, va a ser 2, 1, 3. Y luego la columna que sigue es 1, 2, menos 3, atendiendo el signo que los comprende. Sería 1, 2, menos 3. Y después sería 4, 2, menos 2. 4, 2, menos 2. Repito las dos primeras filas. Sería 2, 1, 4. Y 1, 2, 2. De tal manera que al momento de repetir estas filas se forman tres multiplicaciones hacia abajo y al final con un signo positivo. Luego estas tres con un signo positivo al final de cuentas. ¿Ok? Vamos a obtener el resultado de manera numérica. Más por menos es menos, pero por más no deje de ser menos. 2 por 2, 4 por 2 serían 8. Menos por más no deje de ser menos. 1 por 3, 3 por 4 serían 12. Luego sería 3 por 1, 3. Por 2 son más 6. Ya tengo las tres multiplicaciones hacia abajo. Y ahora vamos a hacer tres multiplicaciones hacia arriba. 3 por 2 son 6, por 4 son menos. La regla de los signos son más, por menos serían menos. Y 3 por 2 son 6, por 4 serían 24. Luego sería menos por menos es más. Y 2 por 3 son 6, por 2 son 12. Y al final de cuentas son menos por menos. Menos por menos es más. ¿Ok? Más 2 por 1 serían 2. ¿Ok? Entonces fíjense bien, observemos pues que estos números no intervienen en ninguna multiplicación. Esa es una de las características de hacer el método de determinantes. Vamos a establecer que si yo hago estas operaciones, menos 8, menos 12, más 6, ok. Menos 8, menos 12, más 6, menos 24, más 12, más 2, serían menos 24. ¿Ok? Este es el valor del determinante. Ahora bien, si yo deseo hacer el determinante en X, es algo muy similar. Amigos, simple y sencillamente que ahora voy a sacar en esta columna, el 2, 1 y 3. Y en su defecto voy a colocar la columna de números. Por ejemplo, el deber del 2 voy a colocar el 12. El deber del 1 voy a colocar el 9. Y el deber del 3 voy a colocar el 9. De tal manera que la primera columna sería 12, 9 y 1. Y observemos que la columna de las Y y las Z las respeto. 1, 2, menos 3. 1, 2, menos 3. Y luego 4, 2, menos 2. 4, 2, menos 2. Repito las dos primeras filas otra vez. Suíjense bien. Sería 12, 1, 4 y 9, 2, 2. Por más y por menos. Y hago exactamente lo mismo. Tres multiplicaciones hacia abajo. Serían 12 por 2, 24 por menos 2. Serían menos 48. Ok. 9 por 3, por 4. Serían 3 por 9. Son 27. Y por 4 son 108. Son menos 108. Ok. 1 por 2 y por 2 serían más 2. Luego serían 2 por 4. Pero por menos serían menos. 2 por 4 serían menos 8. Y 12 por menos 3 por menos 6. 12 por menos 3 serían menos 36 por 2. O sea, 72. 12 por 3 por 2 serían más 72. Recuerden que menos por menos es más 72. Ok. Y por último, menos por menos es más. Y 9 por 1, 9 por 2 son 18. De tal manera que el determinante en X, si yo hago esta operación, sería menos 48, menos 108, más 2, menos 8, más 72 y más 18. Estos son menos 72. Bien, amigos. Les explico. Una vez obtenido eso, yo ya puedo saber el valor de X. Puesto que recuerda que yo ya tengo, y aquí ya tengo, el determinante del sistema y el determinante de X. Yo ya puedo saber cuánto vale la variable X. X es igual al determinante de X entre el determinante del sistema. Entonces ya, X es igual al determinante de X entre el determinante del sistema. Ok. El determinante de X lo acabo de determinar, sería menos 72 entre el determinante del sistema, que es menos 24. Y menos entre menos más, 72 entre 24 es 3. Es decir, X es igual a 3. Bien. Esta es una manera mucho más sencilla, sin necesidad de estar haciendo operaciones solamente con 1. Similarmente, para encontrar la variable Y, tengo que encontrar el determinante en Y. Recuerden. Ahora, voy a respetar, en este caso, la columna de números 2, 1 y 3. Y voy a sacar a los números 1, 2 y menos 3. Y ahora los voy a sustituir por 2, 9 y 1. Ok. Vamos viendo. La columna es 2, 1 y 3. Y en vez de poner 1, 2 y menos 3, voy a poner 12, la columna de números 9 y 1. Luego voy a poner 4, 2 y menos 2. Respeto la columna de las zetas. De tal manera que repito las dos primeras filas, 2, 12 y 4, 1, 9 y 2. Hago exactamente lo mismo. Ok. Este por más y este por menos. Y empiezo. Menos por más, no debe ser menos. 2 por 9, 18 por 2 son 36. Serían menos 36. Luego, 1 por 4 por más, serían más 4. Luego, 3 por 12 y por 2. Serían 12 por 6, serían 172. Positivo. Muy bien. Ahora bien, vamos a hacer estos 3 hacia arriba, pero por un signo negativo va a ser menos. 3 por 9 son 27, por 4 son menos 108. Luego sería 2 por 2, pero por menos serían menos 4. Muy bien. Y 1 por 12 es por menos 2, pero por menos se hace más. Y 2 por 12 son más 24. Muy bien. En este caso, observa, similarmente, que no opero por estos números y voy a hacer la suma parcial para encontrar el determinante en y. Serían menos 36 más 4 más 72 menos 108 menos 4 más 24. Entonces, estos serían menos 48. Muy bien. Entonces, ya una vez que ya encontré el determinante en y, y yo ya tengo el determinante del sistema, Entonces, el valor de y va a ser igual al determinante en y entre el determinante del sistema. Para esto, y va a ser igual a menos 48 entre menos 24. Por lo tanto, y vale más 2. Porque menos entre menos no es más. Y vale 2. Bueno, pues por último, ahora vamos a encontrar el determinante en z. Observemos qué es lo que llevamos. Ya llevamos encontrado el determinante en x, ya encontramos el determinante en y, Ya supimos cuánto vale x y ya supimos cuánto vale y. Por último, vamos a encontrar el determinante en z para encontrar el valor de z. Entonces, el determinante en z es exactamente lo mismo. Voy a respetar la columna de los valores tanto de x y de y. Y ahora voy a sacar los números, el más 4, el más 2 y el menos 2. Y en su defecto voy a meter 12, 9 y 1. Entonces, ¿cómo me quedarían las columnas? Me quedaría 2, 1, 3, la primera columna. La segunda columna sería 1, 2, menos 3. 1, 2, menos 3. Y por última columna sería 12, 9 y 1. Recuerden, vamos a repetir las dos primeras filas. 2, 1, 12 y 1, 2, 9. Muy bien. Entonces, formo estas multiplicaciones. Entonces, 3 multiplicaciones hacia abajo y 3 multiplicaciones hacia arriba. Entonces, la primera multiplicación, 2 por 2 y por más, va a ser 3 por 2, 4 por 1, 4. La segunda va a ser menos 3 por 12, serían menos 36. Sí, la siguiente sería 3 por 1 y por 9. 3 por 9 serían más 27. ¿Ok? Ahora, 3 multiplicaciones hacia arriba. Sería, todo esto es positivo, pero por menos no es negativo. 3 por 2 son 6, por 12 serían 72. Y la siguiente multiplicación sería menos, pero por menos va a ser más. 2 por 3 son 6, por 9 son 54. Y la última, que es positivo por negativo, va a ser negativo. 1 por 1 por 1 sería 1. Recuerda, recuerda que estos números no tuvieron operación tanto en este extremo. Eso. Así se van a hacer todos los determinantes. Ahora bien, su valor numérico, en este caso vamos a observar, serían 4 menos 34 menos 36 más 27 menos 72 más 54 menos 1. Esto me va a dar un valor de menos 24. ¿Ok? Perfecto, entonces el valor de Z dice que va a ser igual al determinante en Z entre el determinante del sistema. Como este salió, el valor me dio menos 24 y el valor del determinante del sistema es menos 24. Menos entre menos es más, 24 entre 24 es más 1. Por lo tanto, Z vale 1. Ok. Por esta ocasión, en este caso, ¿cómo saber si el resultado? Entonces, podríamos tener primeramente, antes de eso, la solución es que Z vale 3, Z vale 2 y Z vale 1. Ok. Una de las formas para visualizar que lo que hemos hecho está bien, recordemos pues que se deben de satisfacer para el sistema de ecuaciones de 3 por 3. Por ejemplo, vamos a ver la comprobación. La comprobación. Me dice la primera ecuación que 2X más Y más 2X más Y más 4Z debe ser igual a 2. Bueno, vamos viendo. Entonces sería 2 por 3 más 2 más 4 por 1 debe ser igual a 2. 2 por 3 son 6 más 2 más 4. Ok. 6 más 4 son 10 más 2, 12 es igual a 12. Lo que se quería demostrar. La segunda ecuación me propone que sería que X más 2Y, la segunda ecuación dice que X más 2Y más 2 veces Z es igual a 9. Ok. X vale 3, 2 por el valor de Y que vale 2, más 2 veces Z que vale 1, es igual a 3. 2 por 2 son 4, 2 por 1 son 2, es igual a 9. 4 más 3 son 7, 4 más 3 son 7, más 2 son 9, es igual a 9. Lo que se quería demostrar. Y por último, la última ecuación nos dice que 3X menos 3Y más 2Z es igual a 1. ¿Ok? En este caso sería 3 por 3 menos 3 por 2 más 2 por 1 es igual a 1. Entonces, 3 por 3 son 9, menos 2 por 3 son 6, más 2 es igual a 1. Entonces, aquí sería 9, a ver, ¿qué pasó aquí? 3 por 3 son 9. Vamos a ver. Bueno, como se dan cuenta, aquí no me va a dar la igualdad, pero resulta ser que yo anoté mal la ecuación. Esta última sería menos 2Z en la cuestión original. Entonces, poniendo el signo sería menos 2, aquí sería menos 2, entonces aquí sí sería 9 menos 8 es igual a 1, y 9 menos 8 es 1, es igual a 1, lo que se quería demostrar. Bien, pues de mi parte sería todo. Yo te pido que te suscribas a mi canal, que me des tus comentarios y que le des like. Hasta la próxima. Muchas gracias.